Un juez dictó auto de formal prisión al médico del IMSS, Armando Cisneros Espinosa, quien le extirpó un ojo sano al bebé de 14 meses de edad, Fernando Jonathan Valdés. Sin embargo, el oftalmólogo no irá a la cárcel, pues el delito del que está acusado no es considerado grave y alcanza fianza.